¿Qué tal gente? Esto es Planos Subjetivos, yo soy Gini y hoy por fin se estrenó la segunda película musical dirigida por Lin-Manuel Miranda aunque es como un debut porque la anterior había sido una película de 59 minutos en 1996 en el medio obviamente tiene toda una carrera en Broadway, de actuación también pero oficialmente esta es su segunda película que dirige, que se llama Tic Tic Boom película original de Netflix que adapta el musical teatral escrito por Jonathan Larson en los años 90 que en su momento se llamó 3090 el monólogo rock y a la vez nos cuenta un poco de la vida de este autor llamado Jonathan Larson que murió en 1996 de un fatal aneurisma de aorta el guión está escrito por Steven Levinson y el protagonista es el conocido actor Andrew Garfield que desde su salto en la fama con red social lo hemos visto hacer desde cosas tan comerciales como El sorprendente hombre araña, películas indies como Nunca me olvides o grandes producciones para los Oscar como Hasta el último hombre y Silence de Scorsese tal vez en esta película explota toda su calidad de actor con una gran versatilidad en la que en dos horas de película te va a hacer reír, llorar, enamorarte y frustrarte una historia de gran contenido biográfico en la que seguramente cuando esta termine te encuentres con una mezcla de emociones porque a veces cuesta entender como alguien con tanto talento no pudo haber sido apreciado por sus pares en ese momento y no se le dio el prestigio que tenía que tener y porque el destino también decidió que tuviera que morir tan joven la trama de la película nos presenta a un Jonathan Larson un joven mesero en Nueva York que hace malabares por intentar pagar las cuentas mientras intenta también hacerse camino en Broadway lleva años escribiendo un musical futurista innovador llamado Supervia y por fin va a presentarlo a un grupo de críticos, productores y gente importante de Broadway por lo que veremos un musical lleno de números bien armados con grandes interpretaciones de todo lo que vivió nuestro protagonista los días previos al estreno de este musical con una premisa que busca lograr el éxito antes de los 30 y por eso pone él todo su esfuerzo para que este musical funcione a la perfección ya que la presentación es días antes de su cumpleaños número 30 también a la vez vamos a ver en un montaje paralelo en el transcurso de toda la trama como el mismo Jonathan Larson, tiempo después hace un monólogo musical de su vida en el cual cuenta estos acontecimientos y esta idea de frustración o apuro que uno siente porque a los 30 no llega a tener su vida formada o que no era lo que esperaba el tiempo y la urgencia van a ser conceptos que van a estar muy arraigados en esta historia y en la forma en la que el director elige contarla obviamente el protagonista es el corazón de la película porque es una historia muy personal en la cual creo que el actor Andrew Garfield retrata muy bien a este autor y sus conflictos internos más que nada ante una industria del teatro que pareciera excluir a los talentosos y hacer cosas cada vez más parecidas a la publicidad en donde solo importara el dinero hay una cierta crítica al modelo en el que las cosas son apreciadas por los críticos como por la egolotría en la que puede caer cualquier autor al estar absorto en un proyecto sin ver como todo a su alrededor se desvanece principalmente lo vamos a ver en sus vínculos más duraderos como su relación con Susan o su amistad con Michael quien también suman otros puntos de vista sobre este concepto del tiempo pero desde su propia historia aunque tal vez creo que la película no lo hace o lo dice tan explícitamente es muy interesante cuando el protagonista se da cuenta de esto que les estoy contando pero hay que entender que el personaje de Susan por ejemplo busca tener una relación más estable que tiene que ver más con la idea de casarse e ir a vivir lejos del ruido de la ciudad y claramente no es lo que Jonathan quiere por ahí en la película esta comparación de qué es el tiempo para cada uno es más notorio en la relación con Michael donde se nos plantea una de las escenas más emotivas de la película y a la vez marca mucho la visión que tenía el autor sobre esta época trágica marcada por el VIH y cómo iba perdiendo seres queridos con esta enfermedad generando también una desesperanza en otros además de que el gobierno con gran ignorancia y desinformación terminaba discriminando a toda una comunidad la verdad es que es una gran película que con un personaje muy simpático y carismático hecho por este actor nos presenta ese anhelo por triunfar por sentir que todos sus esfuerzos realmente valen emociones universales que pueden ser entendidas por cualquier persona es una película que interpela al espectador donde no necesariamente igual tenés que ser actor, artista o autor para que esto suceda porque como digo son valores universales que tienen que ver con las expectativas y el anhelo que tiene uno mismo sobre su futuro además no hay que olvidar que toda esta obra parte de preguntas en las que el autor se busca cuestionar a él mismo por lo que termina siendo una historia muy personal y muy introspectiva que en algún punto es lo que creo que hace que funcione realmente bien esta película y se logre este compromiso casi de relación innegable que sucede entre la película y el espectador desde el inicio realmente la recomiendo muchísimo uno de los mejores estrenos de Netflix en este mes de noviembre que dura casi dos horas pero que a pesar de esto se disfruta tanto que nunca se siente pesada ni lenta en ningún momento así que ya saben cuídense, los dejo